Mira, tenemos, ¿cuántos días? Creo que tres días para entrenar y yo confío bastante en mi equipo. Yo sé que vamos a dar la pelea y vamos a quedarnos con esos tres puntos. Me afecta un montón que a Sophie la hayan puesto roja, creo que no fue justo, pero bueno, es parte del fútbol y... Pues las chicas de la selección todavía no llegan para el partido de alianza, creo, y bueno, con lo que tenemos a enfrentar con todo. ¿Se ha cambiado una duda? ¿Centro o remate al arco? No, era remate al arco, no era centro. Feliz porque como equipo estamos bien trabajando, hemos trabajado toda la semana para este triunfo y contenta. Me dio la indicación de que era un partido muy importante para nosotros, que teníamos que sacar los tres puntos, quedarnos en casa con los tres puntos y eso es lo que hemos hecho, trabajando en equipo. La mayoría de las chicas son jóvenes y entonces de alguna u otra manera nos ha afectado el empate en Vallejo, con Vallejo, perdón. Entonces, como dos días estábamos como un poco bajoneadas y todo, pero el profe habló con nosotros de que tarde o temprano iba a pasar eso y que nos tenemos que levantar, no tenemos que estar pensando en el error. Gracias. 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 Gracias.